Chicos, buenas tardes. Esta es la clase del 22 de octubre del 2021 para el 1 y B12. Vamos a continuar con nuestros temas. Chicos, por favor, ya no veo ninguna cámara prendida. Por favor, préndanla. Vamos a trabajar en nuestra segunda, bueno, tercera práctica de Word. En este día de hoy vamos a estar trabajando con la realización de los, bueno, con los párrafos. Vamos a empezar a configurar los párrafos. Si bien ya empezamos a ver cómo cambiamos tipografías, ya vimos cómo cambiamos estilos de letra, cómo le damos un énfasis mayor a las palabras, a los párrafos. Vamos a ver cómo trabajamos ahora con los párrafos. Estamos trabajando con las, con los, las letras, con las fuentes. Les voy a iniciar a compartir, chicos. Para esta práctica número 3, vamos a encontrar aquí, este es el menú, el, la, el muro, más bien el muro de computación 1 y B12. Te vas a ir aquí en computa, en carpetas, recursos. Y aquí está la práctica 3, que es clasificación, chicos. Vamos a darle aquí en los tres puntitos y le vamos a dar descargar. Una vez que lo descargamos, por favor, le vamos a dar mostrar. Y le vamos a dar abrir. ¿En dónde, profe? Perdón. Te va a abrir una ventana de Word de esta manera, chicos, acá. Dime. Este, que no vi bien en dónde se tiene que abrir. Bueno, ¿de dónde se descarga? Es aquí en la, en el muro de 1 y B12. Aquí está 1 y B12. Aquí donde está el muro de 1 y B12, te vas a ir a carpetas. De carpetas te cambia esta ventana, le das en recursos. Y aquí en recursos está práctica 3, P3, clasificación de las computadoras. ¿Sale? Sí, gracias. Una vez que le das aquí en los tres puntitos, le das descargar. Y te va a guardar en tus archivos de descarga. Observamos aquí. Aquí están archivos de descarga. Y te lo abre. Le das doble clic y te lo va a habilitar. Cualquier cosa que estés descargando, usualmente va a venir protegido. Va a venir para evitar alguna edición. Yo no puedo editar esto. Puedo seleccionar. Puedo seleccionar en bloque, por afuera, el doble o triple clic. Uno. Uno, dos, tres. Pero no puedo escribir. Yo ahorita estoy haciendo acciones con mi teclado. No puedo borrar, enter, todo. Y no me está admitiendo esta parte de escribir. Entonces, chicos, ¿qué debo de hacerle? Si te fijas, aquí hay un botoncito que dice habilitar edición. Si yo le doy clic, lo estoy, estoy aceptando que lo voy a editar. Por favor, chicos, vamos a darle clic en ese ícono. Bueno, lo cambió. Acá está. Es el mismo archivo. Ya le di clic. Si se dan cuenta, ya todas las barras. Si se dan cuenta, ya todas las barras están desbloqueadas. Ya puedo hacer edición sobre ellas. Antes no me lo parecía. Ahora, la clase pasada, ¿qué fue lo primero que hicimos antes de entrar a editar? La primera recomendación antes de empezar a editar o cambiar texto. ¿Cuál fue la primera recomendación? Guardar el archivo. Sí, podemos guardar el archivo. Vamos a darle archivo. Le vamos a dar guardar como. Vamos a seleccionar el lugar donde quiero que esté. Yo tengo en el drive computación básica 1. La carpeta de computación 12. 1 y B12 computación. Aquí va a ser P3. Mi nombre, empezando por apellido paterno, Peña, con mayúsculas. Miguel, Miguel, guión, 1 y B12. Con esta nombre, 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 criatura. Nombre, criatura. Vamos a guardarla. P3, Peña, Pérez, Miguel Ángel. Después el grupo, ¿sale? Le doy guardar. Ok, ya la tengo guardada. Ya se cambió acá arriba en el nombre. Ya se cambió acá arriba el nombre. ¿Sale? ¿Qué más debo de hacer? ¿Guardar los párrafos en el portapapeles? Eh, no. En esta ocasión... ¿Guarda una copia? No, no, no. Ya ahorita ya tenemos la copia guardada. Ya tiene nuestro nombre. Pero recuerden, el trabajo pasado, que sí tuvimos que ordenar los párrafos, tuvimos que estar copiando y pegándolos al portapapeles. Fue una práctica de copiar y pegar en el portapapeles. En esta ocasión, todos los párrafos vienen acomodados. Todos los párrafos vienen ordenados. ¿Sale? ¿Qué debo de hacer? Antes... Lo hicimos antes, chicos. Margen. Muy bien. Margen. Vamos a configurar el margen. ¿Cómo lo configurábamos? Nos íbamos aquí a disposición o tal vez tú tengas diseño de página. Así antes se llamaba. Primero, le vamos a dar clic aquí en márgenes. Y le vamos a dar márgenes personalizados o directamente en este botoncito que se llama. Chicos. ¿Configurar página? Hola. Este botoncito no. Ventana emergente. En la ventana emergente de configuración de página, le vamos a dar clic y observa. Bueno, este lo cierro. No lo voy a ocupar. La ventana emergente me abre esta ventana para poder configurar lo que es los márgenes. Si te das cuenta aquí, tengo márgenes, papeles, que es tamaño de papel y disposición. Si es horizontal, vertical u otras disposiciones, ¿sale? Entonces, vamos a configurar primero márgenes. Los márgenes en este caso van a ser a tres centímetros. Yo puedo subirlo o bajarlo o simplemente lo borro y le doy tres. Pero lo tengo que hacer en todos los lados. ¿Sale? Ahora, orientación horizontal o vertical. Lo dejamos en vertical. Aquí hay un detalle, chicos. No sé si te has dado cuenta a qué se refiere con encuadernación. Y viene en cero. ¿A qué se refiere con encuadernación? Para el espacio para encargolar. Un espacio adicional para encargolar, que no está considerado dentro de los márgenes. Y quedaría ya sea del lado izquierdo o del lado derecho o arriba, dependiendo cómo lo configuremos. ¿Sale? Por el momento no lo voy a ocupar. Permítanme tantito. Perdón, chicos. Ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Entonces, estábamos en la orientación. Vamos a dejarla en vertical. Ahorita no vamos a moverle nada más a lo demás. Vamos a cambiarnos a la pestaña. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, pero bien. Vamos a cambiarnos a la pestaña de papel. Profe. Dime. ¿Cuál era el margen? De tres centímetros. Gracias. Vamos a cambiarnos en el formato de papel. En esta ocasión, chicos, ¿cómo viene el tamaño? Obsérvenlo. Dice legal. El tamaño legal es como si fuera un tamaño oficio. Un poquito más alto que el oficio, pero también lo conocen como tamaño oficio. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar para tamaño carta. Aquí le voy a cambiar, le voy a aperturar este clic y vamos a cambiarlo a tamaño carta. ¿Sí lo ves? Y se está haciendo, de estar un poquito más alto, se está modificando. Aquí en la vista previa lo estamos viendo. ¿Sale? Y hasta ahí le vamos a dejar. Estoy modificando márgenes a tres. La orientación debe ser vertical. Ya venía vertical, pero si no, cámbialo a horizontal y déjalo en vertical. Y en papel le vamos a cambiar a tamaño carta. ¿Sí? Y le vamos a dar aceptar. Maestro. Dime. Este, a mí no me aparece así, no me aparece el tamaño carta, me aparecen puros numeritos. Debes de bajarle o subirle. Ah, ok. A ver, déjeme. Con esta barra lo subes y lo bajas o aquí con estos lo subes y lo bajas. Sí debe de venir tamaño carta o a lo mejor si lo tienes en inglés, a lo mejor si lo tienes en inglés viene como letter. Pero de que viene, viene. Ay, sí viene, perdón. No te preocupes. Entonces, aquí estamos, márgenes. Dime. Y lo de bandeja uno y eso, ¿cómo se lo ponemos? Esto déjalo así, bandeja predeterminada, otras páginas predeterminadas. No lo movemos. Ah, gracias. Y le damos aceptar. Ok. Observa cómo ya me cambió los márgenes. Ya tengo un margen superior, izquierda y derecha mayor. Observamos aquí las reglas. Si a ti no te aparecen estas reglas, que es la de la superior acá arriba. Y la de la izquierda, aquí a la izquierda. Por favor, vas a tener que activarlas. Aquí en vista, te cambias al menú de vista y aquí está el botoncito de regla. Es botón vista. Aquí está vista. Y botoncito de regla. Observa cómo está palomeado. ¿Sale? Ok. Hasta ahí sería la configuración de la página. Estamos configurando la página. No tenía márgenes o sus márgenes no eran lo que yo esperaba. Y ahora vamos a... Ya cambiamos el tamaño de hoja, que es lo principal que debes hacer siempre que vayas a trabajar con Word. ¿Sale? Ahora, después de eso, vamos a empezar a configurar nuestro texto. Voy a seleccionar todo, chicos. Recordamos, ¿cómo selecciono todo? Un clic es para estar cambiando de lugar. Dos clic me cambia el... Me selecciona la palabra donde esté haciendo doble clic. Triple clic que me selecciona un párrafo. Ahora, con este triple clic, voy a seleccionar todo. Voy a seleccionar todo. O voy a mantener con Shift. Aquí al lado, estoy manteniendo Shift. Y doy clic. Estoy manteniendo Shift oprimido. O también con la... Perdón, chicos, se me desconfiguró esto. Dejen apertura, rápido. Ok, ahí está. Entonces, vamos a seleccionar todo. Puede ser con clic sostenido. Lo estoy seleccionando todo. Ahora, el tipo de letra que voy a estar ocupando se llama New... Courier New. Courier New. Es Courier New en tamaño 13, por favor, chicos. Courier New a tamaño 13. ¿Sale? Observa cómo ya creció la tipografía. Ahora, chicos... ¿Perdón? Courier New, ¿no? Courier New. Aquí está, aquí arribita. Se ve. Gracias. Courier New. Ahora. Courier New a 13, por favor, chicos. Ahora sí, vamos a empezar a darle características a cada uno de nuestros párrafos. Vamos a iniciar poniendo las características a nuestro título de clasificación de computadoras. Por favor, vamos a seleccionar clasificación de computadoras. Y yo tengo diferentes maneras de poner un párrafo. Lo puedo poner alineado a la izquierda. Lo puedo poner alineado al centro. Alineado a la derecha. O completamente justificado. Esto de justificado solamente se va a ver cuando mi texto... Voy a hacer un ejemplo. No lo tienes que hacer, por favor. Si mi texto sobrepasa, observa cómo de manera automática me crea espacios adicionales para dar una justificación a mi texto. Bueno, esto pasa por tener justificación, ¿sale? Si no tengo, de aquí en adelante, no tengo nada de texto, observa cómo me lo ajusta. ¿Sale? Ahora, clasificación de computadoras. Vamos a darle características. Va a ser centrado, chicos. Aquí tengo este botoncito. También con control T, observa. No estoy en el botoncito. Aquí lo activé con el botón. Pero, observa. Yo selecciono... Simplemente por estar en el espacio, le pongo control T. Y de manera automática me detecta que este párrafo, este párrafo, porque realmente es un párrafo de una sola línea, me lo debe de cambiar a ese justificado central. Control T es el comando rápido. Observa aquí. Control T, ¿cómo me pone el comando rápido? ¿Sale? Aquí tengo el comando a la izquierda. Control Q. Control D es derecha. Y control J es justificado. Vamos a dejarlo centrado. Este centrado, vamos a darle un efecto de texto. Recordamos, el efecto de texto son en esta barra, en este ícono. Al darle en la flechita hacia abajo, me abre un desplegado para ver diferentes tipos de texto. Selecciona el texto que más... Bueno, primero debes de tenerlo seleccionado. Y después, selecciona el que más te guste a ti. Aquí, yo voy a dejar en moradito. Ahí está, clasificación de computadoras. Y vamos a aumentarlo. Vamos a cambiarle el texto que sea mayúsculas. Cambiar mayúsculas, le vamos a dar clic en este botón. Observa, es en este botón. Vamos a cambiarlo en mayúsculas. Y no solamente eso, vamos a darle más peso al texto con una tipografía más grande. Un tamaño de letra más grande, que sería a 20. Le damos 20 o simplemente le despliego esto. Estaba en 13. Antes estaba en 13. Lo despliego y selecciono 20. ¿Sale? Observa, ya se hizo más grande. Ya le dimos formato. Lo cambiamos a mayúsculas. Y ya tiene mayor tamaño. ¿Sale? Está justificado. Ahora, vamos con la primera... El primer renglón que se llama... Generaciones de computación. A generaciones de computación le vamos a dar el tipo de línea. El tipo de tipografía, el tipo de fuente. Le vamos a cambiar a una que se llama Broadway. 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 Aquí está, chicos. Observa. Broadway. La primera. Que se llama generación. Aparte de generación, le vamos a dar un tamaño 17. No va a ser 20 como en el texto. Observa. Aquí, chicos, ¿qué pasa? Tengo 16, pero no 17. Y tengo 18. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, como no lo tengo que escribir. No pasa nada si lo escribo y le doy Enter. Me lo cambio. Y ya lo tengo en 17. Observa. Está en 17. Aparte de dejarlo en 17... Vamos a dejarlo en... Así nada más. Generaciones en Broadway. Ahora, así queda. Está a la izquierda. Vamos a darle un Enter adicional para separar del nombre total, bueno, el título, nuestro espacio. Recordamos, si yo quiero visualizar, contar palabras o contar este espacio, más bien es mostrar espacios, lo activo y desactivo desde esta y me crea esta tipografía, que es como una P invertida, una P en espejo, pero observa cómo está. Es una P que no se va a imprimir, es una P que simplemente está ahí para como estática, ¿sale? No se va a imprimir, no se va a ver cuando yo lo mande impresión, pero es para que yo visualmente vea los espacios, ¿sale? Ahora, en esta parte que teniendo en cuenta las diferentes etapas de desarrollo que tuvieron las computadoras, lo vamos a dar justificado. Este espacio, señalalo, lo puedes dar clic y con Shift oprimido nos vamos hasta el último y me lo selecciona todo. Vamos a darlo justificado. Con este Control J o simplemente al darle clic, una vez que está, de hecho podría estar, yo simplemente en este espacio le doy justificado y de manera automática me lo... Este, me lo pone justificado, ¿sale chicos? Ahora, vamos a darle un espacio adicional, otro espacio aquí en Bulbos. Y esta es la primera generación de computadoras que cuando se ocupaba Bulbos. Aquí vamos a darle características, vamos a darle igual que vaya a ser una Broadway con tamaño... Diecisiete. Diecisiete. ¿Cómo se le daba justificado? Justificado, lo tienes una de dos, o lo seleccionas o te posicionas en una palabra, por ejemplo aquí. Te pones aquí, yo estoy entre... en la palabra las. Ahí está mi puntero clasheando. Entonces, ahí si le doy justificado, observa cómo todo el párrafo me lo cambia. Yo lo puedo seleccionar y cambiarlo izquierdo o derecho. O yo lo puedo mantener, estar sobre... El cursor debe estar sobre... Observa, mi cursor es una rayita que prende y apaga. Ahora, la voy a poner aquí en esta parte. No sé si la alcance a saber por la computadora, por la transmisión o la videoconferencia. Sí. Pero ahí está prendiendo y apagando. Aquí está donde está mi puntero. No sé si le alcanzas a ver cómo prende y apaga. Simplemente por estar ahí, yo le cambio justificado y Word me va a detectar que este... Este párrafo, no lo voy a seleccionar. Simplemente este párrafo, simplemente por estar aquí o estar aquí o en cualquier posición de mi texto, me va a seleccionar Word, todo este texto y me lo va a poner justificado. Me lo puede poner a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado. Simplemente no es necesario seleccionar... ¿Sale? Observa bien cómo pasa esto. No estoy seleccionando, simplemente estoy aquí en L, AS. Ahí está mi cursor. Le doy justificar con Control J o simplemente el darle clic en esta parte. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Ahora, esto de primera generación y bulbos, me lo voy a poner centrado. La primera la voy a poner con color naranja. Tú puedes ponerlo con cualquier color que tú gustes. A mí me gusta el naranja. Y la segunda, le voy a dar un cambio de color a... Naranja, ¿cuál combinaría? Hay un círculo cromático. Esto ya es más porque soy diseñador que por otra cosa, chicos. Teóricamente, si el naranja, el verde... Un color verde combinaría con este color naranja. Entonces, el primer texto lo voy a poner con naranja y el segundo con verde. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Entonces, tú puedes seleccionar los dos colores que a ti te gusten, por favor. Yo estoy seleccionando estos porque son los que a mí me gustan. Ahora, tamaño... Ya lo dijimos que es 17. Sí, ya está en 17. Vamos a borrarle este espacio. Les había dicho que lo queráramos, pero vamos a aprenderlo a hacer de otra forma. Aquí vamos a ponerle un inter... Un interespaciado. Un espaciado antes. ¿Cómo lo obtengo? ¿A quién párrafo? Permíteme... Permíteme... Acá está en disposición, chicos. Aquí está en disposición. Yo lo puedo poner antes. Me selecciona un espacio antes. Yo voy a seleccionar este espacio. Si yo selecciono aquí antes, yo voy a crear un espacio en este espacio. Aquí entre el último párrafo que tuve y este espacio que dice primera generación. ¿Sale? Si yo le aumento ahí mi espacio, observa cómo le voy a aumentar a 12 puntos. 12, enter. Observa cómo me creó un espacio. No me está creando un enter. Lo podemos observar con este ícono de contar palabras. No me está generando un enter. Si me generaron un enter, observa cómo aquí abajo sí tengo este espacio. Pero no me lo está generando. Simplemente lo estoy poniendo antes. Un espaciado antes. ¿Sale? Aquí le voy a poner un espaciado después. Igual de 12 puntos. Aquí lo puedo subir. O simplemente introduzco 12, enter. Y me lo aplica de manera automática. ¿Sí, chicos? ¿Me lo puedo repetir, por favor? Ok, va de nuevo. Déjenme regreso. Aquí tengo sin espacios. No tengo un espacio adicional aquí y otro aquí. Ahorita sí lo tengo. Los voy a borrar. ¿Sale? Observa, chicos. Aquí en disposición o diseño de página tal vez viene para ti. Aquí en espaciado viene antes y viene después. Yo voy a seleccionar esta. O puedo estar simplemente aquí en PRI. Aquí está parpadeando mi cursor. Y si yo lo aumento aquí, observa cómo me crece. Cómo crece este espacio. ¿Sale? Este espacio. Esto es antes de este párrafo. Si lo pongo después y sigo seleccionando aquí este primera, el espacio me lo va a crear entre generaciones y vulgos. Observa. Lo voy a realizar, chicos. Estoy aquí. Y estoy de nuevo a cuenta en PRI. Ahora va a ser después. Observa cómo crece este espacio. ¿Sale? El espaciado correcto es que antes de primera esté en 12 puntos. Y después de vulgos esté en 12 puntos. ¿Sale? Ahora, seguimos, chicos. Características principales. Aquí en características principales vamos a darle... Aquí está. Vamos a darle que es negritas. Y un subrayado grueso. ¿Cómo obtengo el subrayado grueso? Aquí tengo el botoncito para subrayar. Pero, observa. Si lo tengo sencillo, es de este tamaño. Y lo tengo doble. Me lo da más pesado. Con más... Más grueso. ¿Sí? Todas con eso, chicos. Simplemente estoy seleccionando este. Y le voy a estar dando un subrayado grueso. ¿Sí? Aquí está el subrayado grueso. ¿Ya? Lo voy a alejar tantito, chicos, para que lo vayamos atendiendo. Ahora. Después de esto, ¿cómo debemos de traer nuestro texto? Debe de ser justificado, como este. Tengo dos opciones. Puedo seleccionarlo. Ya sea que yo esté en esta parte y le doy justificar. O lo selecciono de esta manera. Y lo justifico. Hasta antes de segunda generación, por favor. Aquí está mi texto de segunda generación. Hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a checar. ¿Sí, chicos? Debe estar justificado. ¿Sí, chicos? Ok. Aventuró. Lo cambiamos. Es con acento en la O. Es pasado. Ahora. Aquí termina mi texto. De la primera parte. Es de sistemas construidos hasta computadoras en serie. Esta segunda parte la vamos a pasar. Observa. No le des clic. No le des nada. Observa lo que yo hago antes. Esta segunda generación la vamos a pasar a otra hoja. Pero, observa. No es que yo le vaya a dar muchos enter y ya me lo cambió. Si yo ocupo el comando control enter, observa. ¿Qué me dice aquí, chicos? Salto de palabra. De página. Salto de página. ¿Qué hago con este salto de página? Independientemente si tengo un espacio muy pequeño o un espacio muy amplio, la siguiente, el siguiente párrafo inmediatamente va a iniciar en el primer renglón de la siguiente hoja. ¿Sí? Chicos. ¿Están ahí? Sí, profesor. Observa. Aquí dice salto de página. Si yo le doy aquí entre este espacio, observa aquí, entre este espacio, entre hojas, observa qué es lo que pasa, chicos. ¿Qué es lo que pasó? Se juntaron, ¿no? Se juntaron. Se juntaron visualmente. Se juntaron visualmente, pero realmente cada una, si le doy doble clic otra vez, me lo separa. No es de que me lo esté juntando y me esté eliminando este borde de hoja. Simplemente me elimina el espacio visual entre la primera hoja. Observa cómo aquí hay una línea punteada. Muy tenue, pero existe. De aquí hacia arriba es la primera hoja, la hoja número uno. Y de aquí hacia abajo es la hoja número dos. ¿Sale? ¿Cómo lo vuelvo a visualizar bien? Le doy doble clic para que me lo desbloquee. Desbloquee. ¿Sale? Esto no es que yo esté juntando o que haya retirado ese salto de página. El salto de página sigue existiendo. Aquí lo observamos, sigue existiendo. Pero me acortó todo este espacio. Me acortó de aquí hasta acá. Me lo está ocultando. Todo este espacio me lo está ocultando. Sigue estando el salto de página, pero me oculta ese espacio. ¿Sale, chicos? ¿Sale? Maestro, ¿cómo pongo el salto de página? Perdón. Con control, enter. Tú te pones en el último espacio. Aquí está. Así es como lo tienes tú. Ya sea aquí en serie o aquí en donde vas a iniciar segunda generación. En cualquiera de los dos, vas a oprimir el botón control. Vas a mantener. Yo estoy manteniendo control y le voy a dar enter. Una, dos, tres. ¿Ya lo viste? Sí, gracias, profe. Ahora, chicos. Voy a copiar. Tengo que repetir esto mismo con esto. ¿Cómo le hago, chicos? Ya sé configurarlo desde cero. Sé que le tengo que cambiar a Broadway el tamaño de letra 17. Justificado. En disposición le tengo que poner espaciado antes y espaciado después. Pero, ¿cómo, chicos, debe de haber una forma para copiar este estilo, solamente este estilo, a este? No voy a hacer copiar y pegar. Porque si lo copio y lo pego, voy a copiar y pegar primera generación de 1951 a 1958. ¿Qué voy a hacer, chicos? Observa bien. Aquí en el botón de inicio tengo esta herramienta. Este, que es como una brochita. ¿Qué me hace esta brochita, chicos? Me copia y me pega el estilo. Segundo, no copio y pego. Es muy diferente a copiar, cortar y pegar o copiar y pegar de esto. Si yo copio y pego, observa. Con este, lo selecciono, lo copio y acá abajo lo pego. Me lo copio y lo pego. ¿Qué debo de hacer, chicos? Lo que yo debo de aplicar es, selecciono este, le doy copiar y lo voy a seleccionar acá abajo para que me lo aplique. ¿Sí? Otra vez. Selecciono primera generación, le doy aquí y le doy aquí. Este lo selecciono, ¿sale? ¿Lo observaste, chicos? Va una vez más. Me pongo en esta parte, ya sé que seleccione todo. Le voy a dar copiar. Y lo selecciono acá abajo, ¿sale? Si yo selecciono todo el párrafo, me va a copiar incluso con los formatos de justificado. Vamos a ver con bulbos. Los seleccioné bulbos por completo. Ahí está. Le estoy dando bulbos. Le estoy dando clic aquí donde está mi cursor. Voy a copiar el formato. Le voy a seleccionar aquí en transistores. Observa cómo me lo copió y pegó incluso con el espaciado, el interespacio. Después con 12 puntos. ¿Cómo sé que me lo copió? Vamos a ver. Me pongo aquí en transistores. Me voy a disposición. Y observa cómo aquí aparece a 12, tal cual lo traía acá arriba. ¿Dudas con eso, chicos? Solamente estoy copiando el estilo con esta brocha. Con esta brocha que está aquí en las herramientas de portapapeles. ¿Sale? Primero selecciono. Selecciono todo lo que quiero copiar. Obviamente lo tengo que copiar solamente el primer párrafo. El primer párrafo que sería primera generación. Este primer renglón. Le doy copiar y le voy a dar a aplicar acá abajo. ¿Sale? Ya lo tengo aplicado. Y vamos con la edición, chicos. Chicos, por ahí hay un micrófono, por favor. Es de... Es de Ávila. Ávila. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Entonces, estamos aquí. Vamos a seguir editando. Todos nuestros párrafos que no forman parte de un título o de características, van a ir justificados. Entonces, selecciono esta parte, hasta mucho más espacio y le voy a dar justificado. ¿Vale? Llego a características principales. Le voy a dar, este... Voy a copiar las características de esta. Lo selecciono, le copio formato y me bajo hasta encontrar características principales y lo pongo. ¿Sale? Aquí me hace falta un espacio antes. Por favor, chicos, vamos a darle un... En disposición, un espaciado de 12. Sí. Vamos a regresarnos un poquito, chicos. Se me pasó hacerles un comentario. Aquí, en este párrafo... Uno. Vamos a ponerle viñetas. En este párrafo uno, en todos los párrafos de características principales, en bulbos, por favor, vamos a seleccionarlos. Y vamos a cambiarle aquí, en inicio, vamos a ponerle una viñeta. ¿Qué son las viñetas, chicos? Dime. Aquí vamos a seleccionar este espacio y vamos a cambiar viñetas. Aquí, chicos, tengo dos viñetas y una numeración. Las viñetas consisten en un listado que no forzosamente tenga un orden numérico, un orden alfabético. Simplemente es una lista de cosas o un listado. Le voy a dar clic y observa cómo me crea a la izquierda una viñeta. ¿Sale? Observa que tiene una flechita. Ahorita se la estoy quitando por mostrar todos los símbolos ocultos. Y ahí están los símbolos ocultos. ¿Sale? Esta viñeta la vamos a poder... Bueno, una de las opciones que trae Word es poner puntitos. ¿Sale? Puedo ponerlo como puntitos, puedo ponerle como una circunferencia sin relleno, como un cuadrito, como mosaico. Cuatro cuadritos en un cuadrante, flechita, palomita. Vamos a darle en el primero simplemente viñetas. En el párrafo de Bulbos vamos a darlo como viñetas sencillas. ¿Sale? Pero vamos a definir una nueva viñeta. Yo puedo poner como viñeta un símbolo, un ícono, una letra, según yo la tenga configurada. Por default tengo estas viñetas. Utilizar recientemente nada más tengo el puntito. O puede ser una circunferencia. Observa, no sé si... Déjenme lo acerco un poco más. Aquí lo vamos a ver más claro. Ve cómo cambia la viñeta a una circunferencia, a un cuadro. Pero yo puedo modificarlo a algo que yo necesite. Vamos a darle aquí en definir nueva viñeta. Y vamos a... Podemos poner un símbolo, una imagen o una fuente. Yo voy a darle símbolo. Y me va a aperturar esta ventanita. Tengo la fuente símbolo. Vamos a buscar la fuente WebGing. WebWings se llama. WebWings. Aquí están, chicos. Observa cómo esta fuente o estos espacios son como si fueran unos... Bueno, imágenes a dos colores o color blanco y negro donde tengo diferentes formatitos. ¿Sale? Yo puedo ingresar. Yo tengo esta viñeta o puedo ocupar cualquiera otra. Pero vamos a ocupar esta web, WebWings. ¿Ya la ubicaste, chicos? Chicos, aquí WebWings. Vamos a buscar alguna viñeta que sea muy sencilla, que nos dé idea como si fuera un vulvo. Yo quiero utilizar la araña de Spider-Man. ¿Perdón? Yo quiero utilizar la araña de Spider-Man. No, al final ocuparás una que te guste. Voy a poner este como rayito. Le doy Aceptar. Observa cómo ya me cambió todas las viñetas a este tipo rayito. ¿Sale? Realmente, esta flechita que estaba entre el rayito y mi espacio no se va a aplicar, no se va a imprimir. ¿Sale? Ahora. Maestro. Dime. ¿Pero todos ponemos el rayito? Puedes poner cualquiera que parezca como un vulvo o dé referencia a vulvo. Yo estoy poniendo este por la energía que pueden ocupar los vulvos. Ah, ok. Ya entendí. Esta va a cambiar dependiendo de la... Si tengo instalado... Yo le di clic donde, ¿no? Si tengo instalado o no las tipografías, los símbolos. Hay, por ejemplo, en las computadoras de la escuela hay web wins 1, 2, 3, hasta 4, creo. Y todas traen simbología diferente. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Entonces, en este sí, el primerito como tú quieras. Bueno, como una imagen que sea de vulvos, pero que nos dé alusión a vulvos. ¿Sale? Ok, ahora, en esta parte de transistores en características, vamos a aprender a ocupar otro tipo de... Este... De imagen como viñeta. Dejen, encuentro hasta dónde llega... Hasta aquí. Aquí dice tercera generación. De aquí hacia arriba. Hasta etcétera. ¿Ya lo ubicaron, chicos? De aquí hacia arriba es una generación y aquí hacia abajo es la tercera generación. ¿Sale? Entonces, selecciono esta parte, chicos. Le voy a dar en esta flechita hacia abajo. Definir viñeta. Y aquí le voy a dar imagen, por favor, chicos. Le doy en imagen y puedo buscarla desde un archivo de mi computadora, desde el OneDrive de mi... Este... Ya sea el personal o en imágenes de Bing. Que recordemos, Bing es el buscador de Microsoft. Vamos a darle aquí en transistor. Dibujo transistor. Esperamos en la búsqueda. Se está buscando. Y aquí me pone opciones de transistores. Mejor le pongo transistor nada más. Para ver si es un poquito más específico. Observa aquí cómo me ponen estas imágenes de transistores. Vamos a buscar la más sencilla. Yo creo que va a ser la primerita. Esta es la más sencilla. El primer icono que me aparece. Le voy a dar insertar. Lo está descargando. Y ahí ya me lo está poniendo. ¿Sale? Le voy a dar aceptar y observa. Ya me lo está creando. Yo aquí le puedo aumentar el tamaño a este transistor. A este... Le puedo dar un tamaño muy grande o un tamaño muy chico. Vamos a darlo como... Veinte. Yo creo que está... Veintidós. ¿Sale? Sí, chicos. Lo vuelvo a repetir. Selecciono. Selecciono. Características principales de la segunda generación. Que sé que termina aquí porque inicia tercera generación. Le voy a dar... Viñeta. Definir viñeta. Definir nueva viñeta. Le voy a poner que quiero una viñeta en imagen. Aquí le voy a buscar... En búsqueda de VINC. Le voy a poner transistor. Transistor. Y debe de ser la primera la que te aparece para que la definas. La seleccionas. Ya sé que le des doble clic o seleccionar. Le das aceptar. Observa. Ya me la puso, pero está en tamaño 13. Voy a modificarle aquí el tamaño a 22 para que se vea mejor. ¿Ya, chicos? ¿Cómo se llama el que habría puesto, maestro? ¿Cuál? O sea, cuando buscas la imagen, ¿cómo puso? Transistor. Maestro, ¿y cómo le cambió el tamaño a 20 a la imagen? Seleccionas aquí. Te pones sobre la viñeta. Y aquí nada más le cambias el tamaño. Observa cómo se cambia aquí el tamaño. A 8 se me hace muy pequeño. Aparece en 13 o 12 por default. Le cambio a 22 para que se vea bien. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, ya vimos una viñeta sencilla que puede ser un punto o un signo como un rayito. Puedo cambiarlo o definir uno nuevo. Ya vimos cómo insertar una imagen. Obviamente que sea acorde con lo que estoy platicando, con lo que estamos viendo en la clase, que es transistores. Y lo estoy aplicando. Ahora, ya vimos que... Ya terminamos esta segunda parte, chicos. Me hace falta darle justificar. Debe de estar justificado. Por favor, chicos, observen que esté justificado. Ya terminamos esta segunda generación. ¿Qué debemos de hacer? En la pasada vimos un salto de página y volvemos a configurar los... El texto. Entonces, aquí le debo de dar control, enter, para saltar de página. Me lo detecta como si fuera una viñeta más. La borro nada más. Y observa aquí. El salto de página, de manera automática, como yo lo dejé sin espacios, observa, ahí se me despliegan. Como yo lo tengo con espacios o sin espacios, me lo crea. Le puedo dar doble clic y lo cierro. Sigue existiendo ese espacio entre párrafos. Realmente son dos hojas diferentes. No es de que sea la misma. Aquí recordamos que esta línea que se ve como grisease apunteada. Esa línea me indica que de aquí hacia arriba es una hoja y de aquí hacia abajo es otra hoja. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Disculpe, profesor. Dime. ¿Me podría volver a decir cuál era el comando para juntar las hojas? Control, enter. Ah, ok. ¿Después del salto de página? Maestro, pero es que yo le hago así y no se me pone como a usted. Es que tú lo traes así, normal. Aquí le voy a borrar este espacio. Tú estás así. ¿Estamos correctos? Ahora, oprime, control, enter y me da este salto de página. O aquí, chicos, también me aparece el salto de página. Si no te lo está dando, a lo mejor no está bien configurado tu teclado o está fallando alguna tecla de tu teclado. Aquí está el ícono de saltos. Está aquí en disposición o página, diseño de página, dependiendo cuál sea la versión que tengas. Y aquí tengo salto de página, salto de columna, ajuste de texto, salto siguiente, página. Vamos a ocupar simplemente este salto de página. Página siguiente. O control, enter. ¿Sale? Si te lo da, chicos. Sí. Aquí en disposición salto, le das página. Le das doble clic y observa cómo me está cortando este espacio. ¿Sale? Sigue existiendo esas dos hojas, pero me las oculta. ¿Sale? Vamos con la tercera generación. Primer paso. Vamos a copiar. Selecciono el renglón de la segunda. Selecciono copiar formato y lo voy a aplicar de una vez en la tercera generación. ¿Sale? ¿Sale? Voy a copiar también lo de transistores. Selecciono transistores. Le doy clic en copiar formato y le doy clic aquí en circuito integrado. Pero debo de seleccionar todo. Si no, solamente me selecciona una parte. ¿Sale? Aquí lo selecciono todo y ahí está aplicado. ¿Sale? Entonces, debe de estar alineado, justificado. Los primeros dos párrafos que son las características. Características principales. Voy a traer, voy a copiar el formato de arriba de características principales. Lo selecciono. Le doy clic en copiar formato y le voy a dar aquí características principales. Y ahí ya me crea el espacio del, el espaciado antes. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. ¿Sí, profesor? Ok, ya tenemos justificado. Ya copiamos características principales con el copiar formato. Ahora, de aquí hacia abajo, chicos, vamos a aprender otra forma de poner el, este, las viñetas. Pero ahora vamos a ocupar, este, numeración. Vamos a seleccionar lo que viene siendo características principales de este, de esta tercera generación hasta antes de que diga cuarta generación, hasta la computadora, juegos, etcétera. Todo este espacio, chicos, es de la tercera, este, tercera generación. Que es circuito integrado. ¿Sale? Aquí le voy a dar una viñeta, pero con numeración. Yo puedo poner una numeración sencilla. Una numeración, este, con puntos, con números, con numeración romana a la derecha. Este, con letras mayúsculas, letras minúsculas, letras minúsculas con puntos. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Vamos a darle por letras, A, B, C, D, con mayúsculas. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Porque todas esas viñetas, porque todas esas viñetas vienen como en un conjunto. Y las puedo cambiar independientemente del texto que ya tengo preconfigurado, que es Courier 13. Aquí le voy a poder cambiar el tipo de letra, observa cómo puedo cambiarla a una más negrita, a una más, este, una más que parezca como fuente de... Voy a poner esta que yo tengo, que se llama, que tengan, a una Arial Black. La puedo hacer más negrita todavía. Un Arial normal, para que se vea la diferencia. Arial, aquí está. Le puedo dar negrita o quitárselo, observa. La puedo poner cursiva. La puedo poner subrayada. La puedo tachar. Le puedo dar combinación de lo que yo quiera. Le puedo cambiar el tamaño a 12. Yo siento que está un poquito más grande. La voy a cambiar a 12. Le puedo cambiar el color, chicos. La voy a dejar en rojo. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Ok. Una vez que ya le di características principales de la tercera generación circuito integrado, ya lo tengo configurado con numeración. Por letra, mayúscula y con punto. Le cambié, le estoy poniendo negritas y le cambié el color. ¿Sale? Ya terminé estos párrafos. Nada más me hace falta que sean justificados. Eso sí no le he dado. Aquí, justificado. Ahí está. Ahora, termina, etcétera. Le doy control, enter, que me crea un espaciado. Me crea un salto de página. Y otra vez tengo que configurar la minicomputadora. Voy a copiar. Este, lo copio y lo pego aquí. Copio este, lo copio y lo pego aquí. No va de verde. No va de verde. Lo de microprocesador en microcircuito integrado. Sí, hay que copiarlo y pegarlo de lo que teníamos arriba. Yo estoy copiando el naranja y el verde. Tú, si estás copiando, si estás ocupando otros colores, no hay problema. O sea, cópialos y pégalos en mi microcomputadora, minicomputadora, que es la cuarta generación. ¿Sale? No, o sea, pero yo me refiero a que no es lo de abajo lo que va del segundo color. Lo del microcircuito integrado. No. Abajo de cuarta generación. No, porque primero, observa, primero tenemos, ah, sí, cierto. Entonces, esta es la minicomputadora. Va dentro de estos incisos. Después viene el salto de página. Y estos dos, este, sí, efectivamente, chicos. Lo copio y lo pego acá. Este lo copio y lo pego acá. ¿Sale? Entonces, de aquí hasta antes de características. Déjame, encuentro características. Hasta aquí. Todo esto simplemente va con justificado. Características principales. Debo de copiar. Esta, como lo traigo, lo copio. Y lo pego aquí en características principales. Sí. Aquí está microcomputadora. Hasta aquí. La quinta generación ya la estoy bajando para identificar todo esto. Esta parte va a ir justificada. En esta ocasión vamos a darle una numeración. Con inciso. Uno, inciso. Observa cómo me lo está poniendo. ¿Sale? 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 Pero en esta ocasión, este, vamos a ocupar... ¿Cuántos párrafos son? Son diez. Vamos a ocupar cada dos párrafos que esté alineado a la izquierda. Tres y cuatro que estén alineados al centro. Cinco, seis y siete que estén alineados a la derecha. Ocho, nueve y diez que estén justificados. Ahí están justificados. ¿Sale? Entonces, observen. Uno, dos y tres. Uno y dos están a la izquierda. Tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro. Tres y cuatro están al centro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho están a la... Cinco, seis y siete están a la izquierda. A la derecha, perdón. Ocho, nueve y diez están justificados. ¿Vale? ¿Lo puede repetir, profesor? Simplemente estamos ocupando diferente alineación. Los tres, los dos primeros párrafos estoy a la izquierda. Lo siguiente es, este, dos párrafos. Tres y cuatro que sería hasta aquí. Estoy al centro. Cinco, seis y siete. Estoy a la derecha. Ocho, nueve y diez están justificados. ¿Sale? Entonces, nada más estamos trabajando con estas. Maestro, ¿y las viñetas solo las dejamos de negro? Las viñetas, este, vamos a darle un poco más de peso. Vamos a darle negritas y vamos a cambiarlas de color a otro color. Voy a ocupar este moradito. Las podemos poner inclinadas, cursivas. ¿Vale? Aquí vamos a cambiar este, japonesas va con minúscula. Sí, chicos. ¿Hasta aquí bien? Sí, maestro. Bueno. Y la última generación que ya está iniciando, bueno, que es con la que continuamos, es la de inteligencia artificial. Aquí, quinta generación. Vamos a ajustar este espacio, chicos. La inteligencia artificial va al último. Enter. Y aquí vamos a copiar y pegar lo que ya traíamos. Selecciono este. De cuarta generación le doy botoncito copiar formato. Y selecciono quinta generación. Selecciono microcircuito integrado. Le copio el formato. Y le doy aquí en inteligencia artificial. Aquí, chicos, en este, vamos a darle hasta antes de características principales. Va justificado normal. Características principales. Voy a copiar el formato de características principales. Y lo pego aquí. Y de aquí hacia abajo lo selecciono hasta antes de conclusión. Esto le voy a dar una viñeta, este, buscando la imagen de un robotcito. Por favor, vamos a dar viñeta. Definir nueva viñeta. Imagen. Y aquí vamos a buscar robots. Vamos a buscar un robotcito sencillo. Yo creo que va a ser este primero. Le doy insertar. Y le doy aceptar. Observa cómo me pone el robotcito. Está un poquito pequeño. Y lo vamos a aumentar a 15 para ver cómo se ve. Ahí está. En 15 ya está el robotcito. Observa cómo sí me insertó el robot como imagen en viñeta. ¿Sale? Vamos a darle justificado normal. Una justificación normal. Completa. ¿Qué tamaño dijo que la viñeta? El robotcito, sí. Estás ocupando la misma que yo, es 15. Gracias. La misma que yo. Gracias. 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 Aquí, chicos, hay un error del gramatical. Los avances en relación a deberían ser con relación a o en relación con, es con relación a ellas, ¿no? Aquí, en conclusión y otros avances, le vas a dar el estilo que tú quieras, chico, y en esta parte también. ¿Sale? Con todo lo que vimos acá arriba, le vas a dar el estilo que tú quieras a conclusión y a otros avances, ¿sale? Por último, chicos, vamos a poner nuestro nombre, Peña Pérez Miguel Ángel. Ángel, boleta es dos puntos y pones dos mil. En conclusión ponemos lo que sea, bueno, como queramos, el formato. Sí, en conclusión, en conclusión y otros avances son dos formatos. Con lo que vimos el día de hoy, chicos, con los diferentes centrados, las diferentes alineaciones, izquierda, derecha, centro. Este, puedes poner viñetas, si quieres, dale tu estilo a esta parte de conclusión y a otros avances, ¿sale? Aquí es, este, ustedes son dos mil veintiuno, diecisiete y cuatro dígitos más, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y el grupo, grupo uno y dos, sí son el doce, ustedes, ¿verdad? Aquí, chicos, esto va a ir centrado, va a ir con diferente color de letra. Ahora, solamente les pido que se vea, negrillas, otro color de letra que es naranja, negritas y subrayado. Lo voy a dar doble, ahí está, doble subrayado, ¿sale? ¿Dudas con esto, chicos? También que sea un poquito más grande. Vamos a aumentarle a veinte. ¿Dudas con esto, chicos? No. De esta manera, estaríamos terminando, bueno, la guardamos, le damos archivo, guardar como, ya teníamos una clasificación de cómo guardarla. En la carpeta que tenemos destinada para ir guardando nuestras prácticas de computación, la aperturamos, se debe de llamar P3 guión, tu apellido paterno, materno. P3 guión 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 gu ¿Cómo debería ser la parte del nombre de la boleta y el grupo? Con palabras, le puedes poner tipografía diferente, solamente te pido que sea elegible, que no sea tipografía tipo script como Vivaldi. Sí, porque Vivaldi se confunde mucho, no se lee tan bien, que sea una letra mayúsculas, puede ser cualquier tipo de letra, busca alguna que sea elegible, que sean en diferentes colores. Te pido que sea centrado, porque fue uno de los temas que vimos ya, cómo justificar lo centrado, y puedes estar ocupando negritas, subrayado o cursivas, ¿sale? Maestro, ¿y el nombre que le pusimos al principio se lo dejamos igual y ya nada más lo guardamos y se lo enviamos? Este sí, nada más lo guardas y me lo envías. En la asignación que voy a montar todavía, esta asignación no está. Ahorita terminando la grabación, la clase y la grabación, montaré la asignación en Edmodo, y más tarde se debe de procesar el video por características de edición, que se debe de descargar, renderizar, poner en formato MP4, y con ese formato lo subo a YouTube, y de YouTube les copio y les pego la práctica en Edmodo, ¿sale? El link de la práctica. ¿Dudas hasta aquí? Maestro, ¿se sube en formato de Word? Se sube en formato de Word. Estas prácticas, tú vas a guardar tu formato de Word. Imaginemos que este es el formato de la práctica de hoy, P3, Peña Pérez, Miguel Ángel. Tú vas a abrir Word, tú vas a abrir Edmodo. Edmodo vas a buscar la asignación donde me debes de entregar esta práctica 3, que es de párrafos, y ahí es donde me vas a entregar este formato, este archivo. No necesito que lo impriman o que le saquen captura de pantalla. Necesito el archivo de Word. ¿Dudas? Eh, profe, yo sí. Yo tengo una duda, maestro. A ver, primero uno y después otro. Sí, este, profe, se me apagó ahorita la computadora. Y ya me volvió a meter, pero, digo, perdón, el teléfono, la computadora, sí. Pero, este, me volvió a meter. Y, este, aquí, no sé qué pongo después de características principales. ¿Cómo le pongo el, las viñetas? Después de características principales, vas a buscar una viñeta de robotsito, nada más. Ah, ya, gracias. Y le vas a, bueno, nosotros encontramos este robotsito. Que parece como una persona, no sé si lo alcanzas a ver. Y le aumentamos el tamaño de 15. Gracias. Después, conclusiones, es con un formato y otros avances con otro formato. Con lo que vimos el día de hoy, dale esas características tú. Vaya. Dale ese formato tú. ¿Sí? Sí, gracias. Color, este, alineación. Si le quieres poner, este, viñetas, le puedes poner la viñeta de Spider-Man. Por ahí alguien comentó que quería esa de telaraña. Sí, fui yo. Entonces, le puedes, en esta parte la puedes ocupar, ¿sale? Sí, gracias. Entonces, chicos, eso sería todo por esta práctica. La guardan y me la envían de preferencia el día de hoy o más tardar el día domingo. Por favor, chicos, si no tienen computadora, es un tema muy difícil hablar de quién tiene o quién no tiene computadora. Entiendo por qué no pudieran tener computadora, pero también entiendo que computación requiere la práctica, pues, en físico. Con una computadora estar interactuando, moviéndole, subiendo letras, cambiando letras, cambiando colores, para que entienda su uso. Entonces, por favor, a más tardar el domingo se entrega esta práctica. Por otro lado, chicos, ¿cómo van en sus asignaciones? Déjenme ver. Ya les dejé la asignación de conceptos. Se las dejé el 13. Ok, chicos, el día de hoy también les voy a dejar un nuevo apunte. Sería el apunte número 3. Solamente son cuatro apuntes de Word. Entonces, el día de hoy les dejo el apunte número 3 de Word para que lo vayan entregando. Sí, chicos. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Preguntas y respuestas a ver. Sí, me puedes comentar algo al final de la clase. No hay problema. Y Silvia Velasco, ¿dónde te quedaste, Silvia? Entonces, no te faltó nada, Silvia. Bueno, chicos, si no hay más, en un momento pongo la asignación del tercer apunte. Solamente son cuatro de Word. Pongo el tercer apunte de Word para que lo vayan haciendo. Les voy a dejar una semana para hacerlo. Me lo van a poder entregar la próxima, este, hasta el viernes de la próxima semana. En un momento también pongo la asignación para que me entregues esta práctica que ya la tenemos hecha. Sí. Les pondré primero la asignación y más tarde, ahorita terminando, tengo clase con otro grupo de computación. No voy a alcanzar a renderizarlo y a ponérselos, pero al término de esa clase que nada más es de una hora, les pongo la computadora a renderizar para que les pueda poner esa asignación. ¿Sí? ¿Dudas con eso, chicos? No, profesor. No, profesor. Bueno, si no hay más, este, por ahí les encargo, vayan completando sus asignaciones. Ya muy pronto tenemos cierre de calificaciones dentro de una, dos, tres semanas. Dentro de tres semanas, este, hay cierre de calificaciones. Todavía debemos de hacer el examen de Word. Va a ser muy sencillo. Todavía nos falta ver dos prácticas. Sí lo alcanzamos a terminar para ver, este, pues un pequeño examen de Word. De todo lo que hemos visto y todo lo que viene en sus apuntes. ¿Dudas con eso, chicos? Bueno, sin más, nos estamos viendo el día, nos toca clase el miércoles. Nos estamos viendo el miércoles, chicos. Descansen, tengan buen fin de semana. Detengo la grabación en este momento.